Amigos, amigos del coche, amigos del coche, yo por qué le digo así amigos del coche, porque hay mucha gente que defiende el coche, miren, hoy a la gente es, qué le puedo decir, la forma de pensar de la gente a veces me extraña, Dios mío, por qué me extraña la gente así, a veces me da ganas hasta de llorar, viendo el pensamiento del ser humano, miren, solo porque, supuestamente por, le mandan dinero, por qué, por verlo al tal, al patrón de Kayle, verlo enojado, porque supuestamente él le quitó el terreno y todas esas cosas, miren, amigos, ese cuentecito de que del dinero, yo me imagino que él mismo le dio, recuerdan que él le vendió un canal a, le dio un canal, pues, y dijo, si él no cumplía la parte del trato, pues, él se iba a quedar con todo su dinero, pero como él sí cumplió con el trato, pues, me imagino que sí le dio el dinero del canal que tenía que cobrar él, entonces, amigos, hay mucha gente que han visto, miren, no hace mucho que dijo que ya hasta ahí quedaba el avance de la casa y todo eso, por ahí no sé quién mandó más dinero y siguió haciendo, ahora, ahí está en vivo llorando, llorando, se pone a hacer una casa, pero grande, y entienden, esa casa es más grande que la de Kayle, es más grande esa casa, aunque ustedes no me crean, es más grande esa casa, y como yo digo, en qué cerebro se ponen a hacer una casa y sin tener plata en el bolsillo, sin tener, ver trabajado, se ponen a hacer planes con el bolsillo de ajenos, así prácticamente sale, ahora, este señor, mire, ha comenzado a meter a Dios para arriba y para abajo cada hora, usted va a ver los videos y en los en vivos, toda, todo el video se pasa hablando de Dios ahorita, y recuerdan que él era un borracho, mal hablado, grosero, insultaba a todo mundo, ahora el hombre habla de Dios, y cualquier dinero que le manden comienza a bendecir, usted cree que la bendición de este borracho, te va a servir de algo, mandarle dinero a este borracho para que este borracho te bendiga, tú crees que Dios te va a ayudar, y lo peor de todo, él cree que Dios le está mandando, él cree que Dios, mire, cómo es la ignorancia de esta gente, él piensa que Dios le está, lo está premiando por su baguería, por su borrachera, por su blasfemia, por su adulterio, porque andaba con una y otra mujer, andaba, es adulterio, por su fornicación Dios lo está bendiciendo, dice, mire, mire la ignorancia, y la gente se cree que en verdad que Dios lo está bendiciendo, yo digo, este coche, por estar, este, hablando de Dios, y metiéndolo a Dios, dando cosas que no son, esta persona no cree que le podrá llegar un buen castigo, si se los digo, si, un buen castigo, por qué, porque, se la pasó bendiciendo a la gente, se la pasa, y hablando de Dios, y como más antes no hablaba de Dios a cada rato, ya, pero ahorita, la verdad, yo no adentro ni a ver esos videos, porque me da hasta coraje, me da sentimiento, de ver que, que Dios me lo bendiga, que gracias a Dios, que primero Dios, que esto Dios, ahora, en su trompa pasa solo Dios, la palabra de Dios, por qué, por qué, por qué lo hace él, por qué él ha visto que a la Griselda le ha funcionado, a la Marta, a toda esa gente que habla de Dios, le funciona, o será que por eso a mí no me ha funcionado, porque no hablo de Dios acá, entonces yo digo, qué pecado tan grande de esta gente, se llena la boca hablando de Dios para su conveniencia, y eso es pecado, es como que yo le dijera a una persona, mira, préstame el dinero, te lo juro por Dios que si te lo voy a pagar, eso es pecado, si ven, es pecado, por qué, porque lo está vendiendo a Dios como garante, ya, jurando por Dios, entonces amigos, usted cree que este coche no va a llegar, no va, no va, no va a tener un tremendo castigo, por andar metiendo a Dios a cada rato, porque mire, la Griselda es lo que está pasando, por qué, por ver metido tanto a Dios, ahora, el coche va a ser el siguiente, sí, él va a ser el siguiente, porque él ha mentido y ha fingido muchas cosas, mintió con la operación, antes, cuando estaba con el buitre, también hizo lo mismo, fingió que tenía ya que, tenía que operarle, sacarle el hígado, sacarle el riñón y todo, y nunca lo operaron, llevé, entonces él, no trabaja, la verdad no trabaja, no se ha esforzado por ganarse sus, sus centavos, honradamente como un hombre, así de fácil, como un hombre, porque los hombres nos ganamos, los dineros trabajando, no esperamos de que las mujeres nos manden regalos, que nos compren ropa y tanta cosa, pero no, él, el hombre, no trabaja y dice que Dios lo bendice, entonces quiere decir que la gente que trabaja eso, por trabajadores, Dios no los bendice a ellos, oiga, así está la situación que este coche, la verdad por eso le dicen coche, ¿por qué? porque es como el puerco, a atreverse, a tantas cosas, no por, solo por tener una casa y eso, pero, espero que, el castigo que Dios le dé, pues sea lo justo y necesario para él, ahí si va a decir, ay Dios me ha castigado, ahí si va a decir con razón, amigos, espero que les guste el video, pues, y gente que, sincerero, que apoya a esta persona, mandándole dinero, solo por ver bravo al buitre, crean que, ustedes piensan que Dios les va a multiplicar, Dios ni siquiera les va a multiplicar nada, porque si ustedes, ah no, mire que yo era una buena, una buena persona, yo les mandaba dinerito al coche, para que haga su casita, para que se tome sus chialitas, yo hacía la caridad, mentira, eso es puro engaño de ustedes mismos, así que amigos, espero que les guste el video, comenten, opinen, un saludo para la ballena azul, y su ballenato, amigos, nos vemos, más tarde, bye bye, y, y, ,